¿Tiene problemas con su MacBook M1? ¿El disco duro está lleno y usted no entiende por qué? ¿El off-in no está funcionando bien? ¿OneDrive a veces no carga los archivos en la nube y no se inicia al encender el Mac? ¿Quiere instalar una actualización en su Mac y dice que no hay espacio suficiente en el disco duro? ¿Hace más de un año que compró su Mac y nunca lo ha formateado? ¿Desinstaló algún programa con licencia y al instalarlo ya no le funciona bien? ¿Y por más de que lo vuelva a instalar no lo ha podido reparar? Si le está pasando alguna de las situaciones anteriores ya es hora de restablecer su dispositivo pero debe seguir los pasos como se muestra en el video para que todo quede bien Primero asegúrese de guardar información importante de su Mac en una memoria USB, en la nube o en un disco externo En mi caso me aseguraré de que los archivos importantes estén subidos a la nube de OneDrive que ofrece Microsoft con su paquete 365 Si usted utiliza el servicio de iCloud debe revisar que tenga su información guardada allí Primero se busca la configuración del sistema Se selecciona General, luego Transferir o Restablecer Borrar contenidos y configuración Cuando aparezca asistente de borrado se debe digitar la clave del dispositivo Aparece la ventana Borrar contenidos y configuración Se da clic en Continuar Ahora aparece Cerrar sesión Aquí se digita la contraseña del Apple ID Ahora se envía una clave a un dispositivo Digitamos esa clave Al aparecer este aviso se deben seleccionar las letras de color rojo para iniciar el restablecimiento Aquí se selecciona la red Wi-Fi del lugar donde estamos ubicados Se digita el password de esa red Se selecciona el idioma, en mi caso Español Latinoamérica Se selecciona país o región Ahora se selecciona la forma como quiere que se dirijan a usted Luego aparecen unas opciones de accesibilidad En este caso les recomiendo que cambien estas opciones así como lo estoy haciendo en este computador Para que se vea mejor la pantalla Ya que en muchas ocasiones se ve muy pequeña Y con estas opciones podemos cambiar el tamaño fácilmente Además usted también podrá hacer otros ajustes dependiendo de su necesidad Nuevamente hay que seleccionar la red Wi-Fi Aparece la ventana de datos y privacidad Se da clic en continuar Aparece asistente de migración Le voy a dar no porque quiero restablecerlo desde cero Acá se escribe el Apple ID para iniciar nuestra cuenta en el Mac que ha sido restablecido Se selecciona el leído y acepto las condiciones de iCloud Ahora se termina de configurar el Mac Escogiendo los ajustes que beneficien el trabajo y la privacidad Se configura Siri que me parece un buen asistente Esta opción de encriptación de datos Fireball La configure aquí en el video Pero es opcional ya que ralentiza el rendimiento del computador Ahora se configura el Touch ID Importante para iniciar con la huella dactilar Por último viene la configuración de pagos automáticos Que nos ofrece Apple Es opcional de configurar Y listo Ha terminado el restablecimiento del Mac No olvides Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Si tienen Microsoft 365 licenciado Se puede instalar de una vez Y todos los programas que hayan adquirido A través de la App Store Se pueden instalar Y activa la campanita Y activa la campanita